Bien, señores, vamos a conectar con Arismendi la Antigua, quien tiene un reporte, ¿verdad? Está con el presidente del Colegio de Abogados, ¿verdad? Aquí en San Francisco de Macorís. Adelante, Arismendi. Con el Darmin Rodríguez. Adelante. Sí, muchísimas gracias a todos los presentes en el estudio, a todas esas personas que cada día sintonizan toda la programación que el Grupo Telenor ha preparado para ustedes. En esta ocasión me encuentro acompañado del presidente del Colegio de Abogados de la sección Alduarte, el licenciado Ridalnis Rodríguez. Ridalnis, estas multas de las personas que son apresadas en el operativo del toque de queda, ¿qué tan legal o ilegal son? Muy buenos días. Con relación a la imposición de multa, el ciudadano común no sabe cuáles son sus derechos y la Constitución solamente le faculta a un juez para establecer multa. No hacía policía, no hacía ministerio público. Ellos están abusando de su poder y, como hemos dicho en reiteradas ocasiones, eso ya perdió su esencia y es una búsqueda. Es un negocio que se tiene con esas multas que se manejan, no como multas, sino de manera discrecional, de manera irrisoria. Le pueden poner una supuesta multa a una persona de 10 mil pesos, otra de mil, y usted no sabe dónde va ese dinero, usted no sabe absolutamente nada. Si el ciudadano, al momento de violar el toque de queda, se le da una advertencia y se insiste, entonces se detiene y al otro día es despachado, pero no. Ese negocio es rentable y le ponen su multa de manera exorbitante. Ciudadanos, si usted viola el toque de queda, quédese preso por un día, que eso no es nada. Usted no puede ser parte de la legalización, de los abusos que tiene el Ministerio Público y la Policía Nacional. Nosotros entendemos que eso no obedece a un Estado de Derecho. No importa que estemos en un Estado de emergencia. El Ministerio Público ni la Policía están facultadas para establecer multa. Es lo mismo, y así lo dijo el Tribunal Constitucional, que lo amé no pueden poner multa, porque el juez que la pone, lo amé simplemente, le dicen cuál es la violación. Así mismo tiene que ser el Ministerio Público y la Policía Nacional. Que lo sometan ante el juez y el juez decide si le puede imponer multa. No así ellos, no están facultados. En el caso de San Francisco de Macorís, ¿tienen ustedes información más o menos de en cuánto oscilan las multas? Nosotros no las tenemos, pero sí se las vamos a solicitar al Ministerio Público. Tenemos ya la solicitud hecha. ¿Cuántas personas han sido detenidas por el toque de queda? ¿A cuántas se les ha puesto multa? ¿Y dónde va ese dinero? Porque usted está pagando dinero, usted debe saber dónde va ese dinero. Dinero que se maneja de manera discrecional. Entonces, como ciudadanos debemos de saber dónde está ese dinero de multa que está siendo impuesta de manera ilegal. Nosotros se lo vamos a solicitar como abogado privado, como colegio, no importa cómo, pero deben de darnos información. ¿Cuánto se ha recaudado y qué se ha hecho con ese dinero? Muchísimas gracias. Ahí lograron ustedes escuchar las declaraciones del licenciado Rydanes Rodríguez, quien es presidente del Colegio de Abogados de la seccional Duarte. Él mismo calificaba de ilegal las multas que son impuestas a las personas que son sorprendidas violando el toque de queda. También estableció que se le solicitará al Ministerio Público un informe detallado de qué se hace con este dinero de las personas que deben de pagar sus multas. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. En cámara, Willy Hernández. Retorno con ustedes al estudio.